Víctor Manuel Toledo es un biólogo mexicano, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 12 libros y más de 40 artículos científicos. Es colaborador habitual del periódico La Jornada. El último de sus libros, publicado en 2015, Ecosidio en México, La Batalla Final es por la Vida. Profesor e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Trabaja en las áreas de etnoecología y patrimonio cultural y la ecología política. Fundador y editor en 1992 de la revista Etnoecológica, pionera en el estudio de las relaciones entre las culturas indígenas y la naturaleza, informó Paraba con Carla Montalvo.